El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento Norte de Santander, el doctor Daniel Desander Caña. Bueno, esta importante reunión que hay acá en el Club Comercio, donde está manejando temas a nivel departamental dentro del Plan de Desarrollo y están los mismos secretarios de todos los municipios. Bueno, sí, primero que todo un saludo muy especial de parte de nuestro gobernador, el ingeniero William Villamizar. Dentro de nuestro Plan de Desarrollo Norte Territorio de Paz tenemos una apuesta, que es la construcción del PDA, el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria. Hoy nos encontramos acá en el Club Comercio con participantes de los 40 municipios y de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, como Asofrucol, El Sena, El Ica, Agrosavia, que con ellos estamos haciendo como el paso a paso para la construcción de este documento y posterior a ello lo vamos a presentar a la Asamblea Departamental. ¿Qué vienen manejando ellos precisamente en el norte de Santander? ¿Qué requieren? Bueno, este documento lo que se quiere es como la Biblia o el paso a seguir para todo el tema de extensión agropecuaria. Entonces, allí se van a construir y se van a improvisar las líneas de acción de cuál nosotros vamos a ejecutar en este cuatrenio. La gente, estoy sintiendo que está contento con el trabajo que se viene manejando desde su secretaría. ¿Hay alguna exigencia por parte de alguno de ellos? Primero que todo, pues los lineamientos de nuestro gobernador ha sido que trabajemos en equipo. O sea, independientemente de todo, nosotros queremos reunir a todas las organizaciones e instituciones que pertenecen al sector agropecuario y hacer un trabajo en equipo. Eso lo estamos logrando, lo estamos haciendo, lo podemos demostrar hoy con esta construcción del plan de extensión agropecuaria. ¿Precisamente cómo está el departamento hoy hablando de este sector? Bueno, creería yo que pues primero estamos un poco azotados con todo el tema del fenómeno del niño y de la niña, pero a su vez nosotros estamos trabajando en conjunto con Finagro y con la ADR y con Asofrucol y el SENA, primero para adoptar algunos programas que puedan contrarrestar este tema del fenómeno. Bueno, inicialmente con Finagro y Banco Agrario estamos pensando sacar unas líneas, unas líneas de crédito y de aseguramiento de cosechas para en pro de estos productores y estos campesinos, en caso de que lleguen a perder sus cosechas, podamos activar estos seguros. Toca usted un tema muy importante que es el fenómeno del niño y la niña, y el campesino pues requiere buenas carreteras, pero con el tema del tiempo no se puede hacer nada. Bueno, sí, de verdad que tenemos siempre claro de donde hay buenas vías hay desarrollo, yo creería que esa es una de las prioridades, pero a su vez nosotros también estamos aportando nuestro granito de arena. Hace 15 días culminamos la rueda de negocios de compras públicas, donde pudimos invitar a más de 250 productores del departamento, hicimos más de 70 acuerdos, casi por un valor de 700 millones de pesos. Entonces ahí estamos contrarrestando todas estas situaciones climáticas que se presentan hoy en el departamento. Secretario, déjemele un mensaje al campesino, a la gente aquel que está precisamente en la montaña, que está labrando. Bueno, un saludo muy especial para todos los productores de Norte de Santander, para aquellos hombres y mujeres que madrugan siempre al campo a trabajar, a darnos los alimentos, esa es una de las grandes, digamos, misiones de ellos y que lo vienen haciendo con todo el amor y cariño. Decirles que tienen una Secretaría de Agricultura liderada por un campesino más, y que reconozco el trabajo que ellos vienen haciendo en cada uno de los sectores de nuestro departamento, y que estamos con las puertas abiertas para ellos.